Música Música Sin tu tema Yo me quedo en Sevilla Hasta terminar Sin tu tema Sin tu tema Yo me quedo en Sevilla Hasta terminar Música Yo me quedo en Sevilla Por el mundo Y yo me llamo De barrio Por el mundo Yo mando para saber Que estoy casando Y digo para saber Que estoy viviendo Sin tu tema Sin tu tema Yo me quedo en Sevilla Y hasta terminar Sin tu tema Sin tu tema Yo me quedo en Sevilla Y hasta terminar Por el mundo Música Música Vente en Sevilla Y déjate de frío Vente en Sevilla Y déjate de frío Y me derraman En todos los rincones Vente en Sevilla Y se venga en Sevilla Y me derraman Y me derraman Sin tu tema Sin tu tema Yo me quedo en Sevilla Y hasta terminar Sin tu tema Sin tu tema Yo me quedo en Sevilla Yo me quedo en Sevilla Y hasta terminar Sin tu tema Si no te vas Yo me quedo en Sevilla Ya, ya, ya Por ella la puesta en el sol y la madrugada Por ella los sueños y las noches amargas Por ella las palabras venían las dulces canciones Chanto la risa, el abrazo, las jabilaciones Por ella la luz y la madrugada, la lluvia y el viento La luz de todo el fuego, la tierra y el agua No se me inicia el recuerdo, el cuerpo y el asalto Por ella fue el amor y el odio, la paz y el momento Por ella la ilusión que goza de mi vida y el reto Por ella si me iba a hacer, ella quería mi corazón Por ella no me dejó, no te lo sacasó Por ella vino siempre, solo dejé mi ventana Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Por ella me imagino en el cielo como un beso interno Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Por ella me hizo la ilusión y en el corto de la Voy en el mar y con el cielo, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol Voy en el poco más allá, con un beso en el sol ¡Gracias! 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 Y así que ya porque es el appariente que no se puede usar el color bl降ro y el color blanco es el mismo que tiene una propuesta de la creación y eso es el control del conjunto que está en un ejemplo que es el objetivo que han que aceptar en de lo otro y los que han que comparado con la marcha de hecho y lo que vamos a hacer es que simplemente me hubiera en el gobierno de los colegios con el clave de manera que solo se ve que están disfrutando con el virus de las agencias de las comunidades de forma cundida y como versareil. Uno de los bancos que era un trabajo que murió. Ya lo tengo todo. Cuando lo buscas, al llegar para las paredes, a la peroja y ya para las paredes, cuando las paredes. ¿ Los bancos de las paredes ya vieron la hoacera? ¡Mamá! Para mí no se establece que está ahí, ya está bueno. Pero no es lo que está diciendo, que no la paredes a la paredes de la paredes de defensa. esta campaña mucho, así yo con el cual no quiero estar con la colectiva, que yo tengo que contar así que estoy en cuenta de que hay una persona que me gustan, o cómo es esta que me gustan, si me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan sin estar con la señora Pérez, no me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan. No nos gustan, no, no me gustan. La verdad es que yo soy Juan, ¿qué por la gente que está haciendo en la säga, soy un centro virtual? por la parte de las imágenes. A la parte de la gente ha podido al futuro y es algo que no se ha. Casi un minuto puede ser un minuto para la parte de abajo. A lo cual es el chave. Entonces, el chave no queda en la parte de abajo. Si alguien puede, que tiene que ver un minuto. Pero si alguien puede que quale va a ser un minuto y el minuto pretende. lo que hace que tenga un minuto. Un minuto de dos minutos. Pero si pasa que no hay todo, puede que no se puede encontrar el dinero de trabajo. Si, ¿qué? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es un minuto. Weekender, como he capturado Por eso me enseguiré un poco de shoulder. Pero el cambio es el tipo de corrupción que era un tipo de corrupción, pero que se lo had gustado es que esta parte sea muy bien percibida, y que se aparte de un Flexionario, y que se aparte de que estuviera por un lado, por un lado, muy bien, pero la gente nos da la vida y la gente. y su corrección de la zona un poco de agua. Es decir que está en el ámbito de sal, pero, con esto, no es elitto. ¿Qué es lo que están aquí? Sí. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que se da en la atención? Pele, lo que se da en la atención? Bueno, no, 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 si en esta fe... Eso es lo que es lo que está en elettramente, en realidad, cada uno de los que vieron laヤ, cada uno de los que el país no se aclaró, trae a la gente a la gente que va a hablar, entonces, cada uno de los que van a hablar, cada uno de los que van a hacer grandes estados como un poco de eso. Ya no, 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 Esto es algo muy pequeño, lo que conocimos, mientras no. No, 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 no. Pero no, 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 el tema, no, no es el tema de la vida del tema del tema de la vida.